Los parlamentarios de la nueva mayoría que representan a los diversos partidos políticos no quedaron indiferentes al nuevo escenario que está protagonizando los partidos que forman parte de la alianza gobernante para buscar a la nueva carta presidencial tras la bajada de Pablo Longueira por motivos de salud. En este sentido, el diputado socialista por el Distrito 56, Fidel Espinosa, señaló que estamos observando la peor crisis protagonizada por la derecha en los últimos 30 años. Sin embargo, son contingencias que ellos deben solucionar, mientras la oposición debe concentrar sus esfuerzos en ganar la candidatura presidencial de Michelle Bachelet en primera vuelta y aumentar la representación parlamentaria. Los últimos acontecimientos que se han registrado en la derecha a Evelyn Matei como candidata presidencial de la UDI sin consultarle a René, no sabemos lo que ha pasado en las últimas horas con André Alamán, ¿cuál es su opinión respecto a todo lo que está pasando en la derecha? Bueno, André Alamán ha sido claro en señalar que él solo asumía una candidatura presidencial si es que era el candidato de consenso de la derecha, y la UDI le respondió en menos de dos horas con la nominación de Evelyn Matei, así que está más que claro que las diferencias en la derecha siguen acentuándose, están yo creo en su peor crisis que han tenido los últimos 30 años en la derecha de este país, y bueno, nosotros como nueva mayoría lo que tenemos que hacer es unirnos con mucho mayor fuerza aún ahora, porque creemos que tenemos grandes opciones de ganar en primera vuelta, tenemos grandes opciones de tener una mayoría parlamentaria, que es lo que nos ha pedido Michelle Bachelet, y desde ese punto de vista, darnos esa pelea es fundamental para hacer las transformaciones que el país requiere, así que yo me siento tranquilo, nosotros no nos podemos meter en los problemas que ellos tienen. Bajo el actual escenario, es muy probable que en noviembre se enfrenten por la presidencia de la república a la candidata Evelyn Matei, hija del general de la aviación que fue parte de un gobierno militar que cometió las peores violaciones a los derechos humanos, con la hija de un general de la misma rama de las fuerzas armadas, cuyo padre fue asesinado, y su familia torturada refiriéndose a Michelle Bachelet. Las cosas paradójicas de la vida, la hija de un general que fue un general de la dictadura versus la hija de un general que fue asesinado por la dictadura, son cosas de la vida, paradojas, pero más allá de eso estamos en otros tiempos y días, esos son temas del pasado y hoy día creo que nosotros tenemos la candidata que representa el alma y el sentido de la ciudadanía que es Michelle Bachelet, así que por lo tanto esperamos que la candidata Evelyn Matei haga una campaña limpia y deje de lado la forma un tanto hostil que ha tenido en el último tiempo para enfrentar la política chilena. Espinoza insistió que ahora todos los esfuerzos del bloque opositor deben estar concentrados en contar con la mayor cantidad de diputados y senadores para alcanzar los cambios que Chile realmente necesita.